Estamos en Aeropuerto Jackson, nos trajo el agente de Rent-A-Car en un shuttle, en un bus, son las cuatro y media, salimos a las seis y media, el avión se atrasó, y Larry no sabe de esta sorpresa, pero en nuestro 25 aniversario de aquí de Jackson, después de este pasito lindo, vamos a ir unos días a Orlando, a pasarla en Disney, lo que ya nos va a decir algunas sorpresas que le tengo, entonces vamos a sorprenderla, a ver si me sale, porque creo que puede que la aerolínea diga algo, entonces no vaya a servir la sorpresa, pero Larry no sabe, y ojalá se sorprenda, sí, por eso hay muchas cosas que tuvimos que hacer, o tuve que hacer para que no se diera cuenta, pero hasta este momento, ella asume que vamos para Costa Rica, pero en realidad vamos para Orlando, entonces vamos a ver cómo nos va, ojalá que salga bien. ¿Como el bolso de las hojas que hay? Dos. ¿En estas hojas que no hay que tener Amunition, first grade, camping fuel, CO2, cartridges, e-cigarettes, lithium batteries, lighters, matches, and other dangerous goods. No. Okay, second night. Dios a bien. De a ver los hospitales. Dios a bien. She was not away, we're going to her little bit. This is our 25th anniversary trip. She's just learning that we're not going back to Costa Rica right now. We're going to just a few days. So she's learning that right now. It's because her honeymoon was sweet. Yeah. I'm going to go home. That's a great way. I'm going to go home. No, no, no Bien, 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 bien. 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 Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien.